Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y ahora les voy a hablar del IC Electric Bus Charge y como dice el título de esta noticia, al colegio en autobús eléctrico bueno, el famoso y carismático y querido autobús colar amarillo de los Estados Unidos que utilizan obviamente los escolares de ese país contarán para el año 2019 con una versión totalmente eléctrica del famoso autobús escolar de Estados Unidos y bueno, se llama IC Electric Bus Charge y es un bus totalmente eléctrico que acaba de ser presentado en Estados Unidos según sus creadores tiene un rendimiento similar a los actuales propulsados por un motor diésel pero con cero emisiones, cero emisiones de CO2 la estética de este IC Electric Bus Charge es la típica de los autobuses que utilizan los escolares estadounidenses es genuina y original y el IC Electric Bus Charge está desarrollado por la empresa Navistar en colaboración con Volkswagen Track & Bus que son los que facilitan el bloque eléctrico que tiene una potencia de 260 kW, unos 350 CV y una autonomía de 192 km si bien desde la empresa aseguran que estos parámetros irán mejorando con la llegada de nueva tecnología bueno, el desarrollo de este novedoso autobús escolar está bastante avanzado y ya se ha mostrado una unidad en un conocido evento de la Asociación Nacional de Transporte Estudiantil como se muestra en un video que va acompañado con esta información y bueno, a continuación vamos a ver el video voy a adelantarlo un poco a ver si aparece porque es demasiado largo este video ahí pueden verlo en el video bueno, el video es demasiado largo o sea, solo dura 10 horas con... o sea, 10 minutos con 10 segundos y no les voy a mostrar todo el video porque es demasiado largo y bueno, este video que estoy haciendo se va a hacer largo con eso y bueno, ese era el video y esa era la información que quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao